Espero que tengas un muy buen día, que nada logre hacerte perder la sonrisa. Al comenzar un nuevo día, me dirijo a Dios para rezarle, y le pido que te cuide y te proteja. Un día precioso está esperando por ti, levántate con una gran sonrisa. Que tengas un día maravilloso, y tengas éxito en todo lo que hagas. Toma la decisión de ser feliz, ama lo que haces, valora lo que tienes, lucha por lo que quieres, y disfruta lo que vives. Que el Señor te bendiga. Buenos días. Gracias por ver el video.